Hola a todos, en este video desarrollaremos una serie de ejemplos introductorios del método de análisis de velocidades y aceleraciones por el método matricial abreviado. La recomendación es primero ver los ejercicios que se proponen, tratar de realizarlos y una vez realizados, compararlos con la solución que se va a presentar en la parte final del video. A continuación, le mostramos los ejercicios que se van a desarrollar. El primero es un mecanismo de cinco barras, que es el que observamos aquí. Un mecanismo de seis barras tipo Watt, un mecanismo manivela corredera invertida, y un mecanismo de cuatro barras con salida de corredera desde la acopladora. Entonces, en este momento ustedes pueden empezar a realizar sus ejercicios, pueden pausar el video, y posteriormente retomarlo en este punto, si quieren ver las soluciones. Entonces, vamos a empezar con el mecanismo de cinco barras. En este caso, para este mecanismo de cinco barras, tenemos que este mecanismo tiene dos entradas. Aquí tenemos la entrada de velocidad, tanto para el eslabón 2 como para el eslabón 5. Pregunto, ¿por qué tenemos dos entradas de velocidades y dos entradas de aceleraciones? Eso es correcto, porque ese mecanismo tiene dos grados de libertad, y eso significa que tenemos dos entradas de movimiento. Y a la hora de resolver, tenemos que considerar, en mi análisis, eso, que tengo dos entradas de movimiento. Bien, entonces, arrancamos en este caso, de esa ecuación del lazo vectorial. Z2 más Z3, igual a Z1, más Z5, más Z4. Esa es nuestra ecuación del lazo vectorial, ¿de acuerdo? Y recordando que nuestra ecuación de velocidades es esta. Básicamente necesito el jacobiano, necesito el vector X punto, y necesito el término independiente. Entonces, vamos a ir, digamos, vamos a ir por partes, entre comillas, para ir sacando nuestro sistema. En este caso, lo tengo ya desarrollado en texto bonito, pero vamos a escribirlo primero al lápiz para que se vea el desarrollo. Bien, en este caso, como las entradas son 2 y 5, esta es entrada, que la voy a señalar aquí, entrada, y esta es entrada. Este amigo es tierra, así que el que se va ahí, entonces nos quedan básicamente teta 3 y teta 4 como variables incógnitas. Entonces, ese es mi vector X, teta 3 y teta 4. Entonces, si ese es mi vector X, pues fácilmente yo puedo tener X punto. ¿Verdad? ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Derivar X con respecto al tiempo. En este caso, esto sería omega 3 y omega 4. Ese sería mi vector X. Eso quiere decir que mi análisis de velocidades me va a dar las velocidades angulares de 3 y de 4. Teniendo en cuenta como entradas las velocidades angulares de 2 y de 5. Eso es lo que me va a dar el sistema de ecuaciones que tenemos ahí. El Jacobiano. ¿Cómo sacamos el Jacobiano? Bien. En este caso, el Jacobiano es de 2 por 2. Vamos a ponerlo aquí en color verde. Y en este caso, recordemos que las variables van a ser esta. Teta 3 y teta 4. ¿De dónde podemos sacar el Jacobiano? Normalmente nosotros lo sacamos del vector Y. Pero en este caso, les voy a enseñar un truco con el cual podemos sacar el Jacobiano sin necesidad de construir el vector Y. Lo podemos sacar directamente de la ecuación del lazo vectorial. De ahí puede salir el Jacobiano directamente. Si ya han hecho varios Jacobianos, si han hecho ejercicios construyendo Jacobianos, creo que se habrán dado cuenta de, digamos, algo que siempre se repite en los Jacobianos. Y es lo siguiente. Si mi variable es tipo angular, siempre los términos de Jacobiano van a ser menos R seno, R coseno. Menos R seno, R coseno. Cuando es positivo. Y cuando la variable es una longitud, la derivada correspondiente va a ser el coseno y el seno correspondiente al vector Y. O sea, básicamente son los dos tipos de casos que vamos a tener en un Jacobiano. Entonces, en este caso, como las dos variables son teta, entonces el tipo de derivada que está asociado a esa variable va a ser un R menos seno, R coseno, correspondiente al eslabón, en este caso, que sería Z3, que sería menos R3, S3, R3, coseno de 3. Y en este caso, como el Z4 está del lado derecho y el Jacobiano va a quedar del lado izquierdo, cambia de signo. Entonces, sería R4, S4, menos R4, coseno de 4. Listo. Ya tenemos el Jacobiano y no necesitamos construir el vector Y. Bien, entonces, ya tenemos el Jacobiano, ya tenemos el X punto, por decirlo así, ya tengo la mitad del problema de velocidades resuelto. Solamente me falta encontrar este señor, el V sub E, que es el vector de entrada. Y les voy a mostrar cómo se construye el vector de entrada. Lo primero, el tamaño del vector de entrada tiene que ser el mismo tamaño de mi sistema. Entonces, si mi sistema tiene un lazo, el vector de entrada es 2 por 1. Si mi sistema tiene dos lazos, el vector de entrada es 4 por 1. Si mi sistema tiene tres lazos, el vector de entrada es 6 por 1, y así sucesivamente. Es decir, el tamaño del vector de entrada va a ser el mismo tamaño del sistema que yo tenga. Y entonces, en cada lazo, yo tengo que identificar mis entradas. Fíjense que aquí tengo ya identificadas las entradas. Tengo una entrada en Z2 y una entrada en Z5. Entonces, en este caso, el vector de entrada va a tener, como yo tengo una entrada de tipo angular, que es una omega, en Z5. Entonces, voy a tener una entrada que va a ser R5 omega 5 por menos seno de 5 o seno de 5. Y como este término de aquí está a la izquierda, va a pasar a la derecha negativo, va a ser aquí menos R2 omega 2 menos seno de 2 o seno de 2. Y todo este amiguito, todo esto, esto es el vector de entrada. Si tú sumas esos dos algebraicamente, te va a dar un vector de 2 por 1. Entonces, todo eso es mi vector de entrada. Vamos a las aceleraciones. Porque lo bueno de esto es que yo puedo resolver el problema de velocidades y el problema de aceleraciones en dos líneas. Literalmente. De hecho, en código se puede hacer así. Entonces, la clave está en que ya el jacobiano lo tenemos. Ya yo tengo el jacobiano, ya tengo el X punto y si ya tengo el X punto, pues ya tengo el X dos puntos. Es decir, el pasito de tener el X punto al tener el X dos puntos es simplemente una derivada. Entonces, X dos puntos, en este caso, sería alfa 3 y alfa 4. Entonces, con eso tendría las aceleraciones angulares del eslabón 3 y el eslabón 4, suponiendo que yo conozco que mis entradas de movimiento tienen el alfa 2 y el alfa 5. Es decir, estas deben ser mis entradas, o sea, que estas dos deben ser conocidas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que en este caso tenemos que tener claro que el término de aceleraciones es un poquito más largo que el término de la derecha de la ecuación de velocidad, pero, digamos, vamos a ir por partes. Primero, la aceleración de entrada. Vamos a escribirla aquí. Y el ejercicio es muy similar al problema de velocidad. Yo no define cuáles son sus entradas. Esta es mi entrada, esta es mi entrada y la misma historia. Tengo una entrada del lado derecho, en Z5, es de tipo angular, entonces, la forma de esa ecuación va a ser esta. R5 alfa 5 menos seno de 5 o seno de 5. Y el término que estaba aquí en la entrada en Z2 estaba a la izquierda, pasa a la derecha con cambio de signo, que me quedaría menos R2 alfa 5 pero es alfa 2. Se veía un poco raro que que R2 tuviera la la aceleración de 5 alfa 2 menos seno de 2 o seno de 2. Ya ahí tengo el término de aceleración de entrada. Le sigue el término de aceleración normal. Y vamos a enseñarles cómo se arma el término de aceleración normal, que tampoco es tan difícil. El truco aquí es simplemente chequear toda mi ecuación de enlazo y en cada vector hacerse la misma pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿El eslabón rota o no rota? Si rota es porque tiene omega y si tiene omega es porque tiene aceleración normal. Si no rota definitivamente no tiene aceleración normal. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la pregunta. De rotación incluiría el movimiento plano general porque en el movimiento plano general también tengo omega. Entonces, por ejemplo, en el caso de Z2 ¿rota o no rota? Claro que rota. Entonces, tiene término normal. Y ahora viene la otra parte. ¿Cómo va a ser el término? ¿Positivo o negativo? En este caso, fíjense que el Z2 está a la izquierda pero el término va a quedar a la derecha. Entonces, Z2 va a pasar a la derecha con cambio de signo pero los términos de aceleración normal por defecto son negativos. Así que el término del eslabón 2 de aceleración normal va a quedar positivo. O sea que mi primer término que voy a colocar aquí va a ser más R2 omega 2 cuadrado y fíjense cómo es los términos del vector unitario coseno seno mientras estos son menos seno coseno estos son coseno seno porque esta aceleración va contraria al vector. Vamos con Z3 la pregunta es ¿gira o no gira? La respuesta es sí si gira tiene aceleración normal está al lado izquierdo pasa al lado derecho positivo más R3 omega 3 al cuadrado coseno de 3 seno de 3 ¿Qué pasa con nuestro amigo Z1? hace rato murió en la primera derivada ya desapareció sigue Z5 esa entrada pero también es un vector es un eslabón que está girando así que tiene aceleración normal pero como ya él está del lado derecho ya lleva con su signo digamos por defecto o sea que su signo sería negativo menos R5 omega 5 al cuadrado coseno de 5 seno de 5 y el término Z4 también gira en el plano general ya está en el lado derecho así que queda con su signo negativo R4 omega 4 al cuadrado coseno de 4 seno de 4 y ahí está mis términos y de todas maneras esto hay que ponerlo yo siempre lo recomiendo en los exámenes aunque el término no esté hay que decirlo ya sea que lo escriban o que me digan señor la aceleración de Coriolis es 0 así hay que ponerlo no lo dejen en blanco porque dejarlo en blanco no significa que es 0 el profesor puede interpretar que usted no tuvo tiempo de terminar y simplemente no sabía así que si te digan yo sé que es 0 bueno si usted sabe que es 0 póngalo en la hoja no deje que el profesor lo interprete a su pensamiento yo califico lo que está en la hoja si no está en la hoja o en la pantalla o en el sistema pues no puedo adivinar lo que usted estaba pensando desafortunadamente no puedo leer la mente así que yo tengo que calificar lo que me dan las evidencias entonces hay que ponerlo si es 0 bueno simplemente ponga que es 0 ya pero escríbalo eso es muy importante vamos a ver esto esto que llamamos un mecanismo de 6 barras tipo Watt vamos a mirar cuando ya tengo más de un lazo como es la construcción la ecuación de los lazos sería esta recuerde siempre yo tengo que tener mis lazos y tengo que tener a la mano mis ecuaciones de los lazos en este caso ya son dos ecuaciones de lazo porque tengo dos lazos para trabajar el lazo 1 sería la izquierda Z2 más Z3 igual a Z1 más Z4 y el lazo 2 sería este Z7 más Z5 igual a Z8 más Z6 ¿verdad? este sería los dos lazos que componen este mecanismo como siempre lo digo no son la única opción siempre hay diferentes esquemas o diferentes maneras de representar un mecanismo con diferentes lazos y por eso no hay una única solución va a haber diferentes tipos de soluciones lo importante es que mi solución sea coherente a todo lo largo del desarrollo si ya usé este lazo este par de lazos para el problema de posiciones pues lo más coherente es que usen los mismos lazos para el problema de velocidades y los mismos lazos para el problema de aceleraciones ¿bien? entonces en este caso ¿cuál sería la ecuación de velocidades? la misma esta ecuación aplica para cualquier sistema bidimensional o sea para cualquier sistema plano de hecho se podía extender a 3D pero en este caso en el curso no es un movimiento de 3D así que no necesitamos extender la 3D pero cualquier mecanismo se puede trabajar con esa ecuación es lo importante de esa ecuación es compacta pero al mismo tiempo es casi que universal bien entonces aquí lo importante es definir nuestro vector vector X fíjense que aquí ya me estoy volando algunos pasos que se supone que ya uno tiene que ir haciendo uno hace mentalmente que originalmente yo se los pedía hacer explícitamente como definir parámetros definir variables definir entradas y ya uno internamente aquí ya los va haciendo ¿de acuerdo? por ejemplo cuando ya uno define el vector X es que tiene claras sus variables y tiene claras sus entradas ¿de acuerdo? en este caso vamos a suponer que la entrada de este mecanismo es el eslabón 2 yo conozco el omega del eslabón y el alfa del eslabón esto significa que yo tengo estas dos entradas esta es mi entrada esta es mi entrada de movimiento el eslabón 2 normalmente es lógico que si tú tienes la entrada de movimiento esa sea entrada de velocidad y esa sea entrada de aceleración así que no es no es extraño en este caso entonces nos quedarían como las otras variables mis incógnitas que no son entradas las siguientes 4 que serían Z3 Z4 Z5 y Z6 porque recuerden que en este caso Z7 nuestro amigo Z7 corresponde a Z4 menos beta ¿verdad? digamos no la cuento dentro de mi lista de variables porque es dependiente linealmente de Z4 ya Z4 está en mi vector X bien armemos entonces ahora el jacobiano de este directamente a partir de los lazos lo voy a hacer aquí en este espacio voy a hacer un poquito más grande para que quede para aquí entonces me voy a ayudar aquí con color del lápiz a color verde yo tengo estas 4 variables en este caso todas son angulares Z3 Z4 Z5 y Z6 ¿listo? y como les había dicho más o menos el truco como ahora tenemos dos lazos digamos tengo dos pisos con los que trabajar le voy a dividir aquí en dos como todas son angulares la forma de las derivadas va a ser la misma menos R seno R coseno si el término está del lado izquierdo si el término está del lado derecho pasaría al lado izquierdo que es donde está el jacobiano con el signo cambiado entonces por ejemplo fíjate Z3 aparece aquí aquí tendría menos R3 seno 3 R3 coseno 3 aquí aparece Z4 pero está al lado derecho así que cambiaría el signo aquí sería R4 seno de 4 menos R4 coseno de 4 en este caso no aparece ni Z5 ni Z6 así que estos dos son 0 0 y 0 y vamos con la siguiente que sería en este caso Z3 que aquí no aparece y en este caso estos dos serían 0 pero si aparece Z4 en términos de T7 en este caso sería y ya sería digamos aquí negativo menos R7 coseno de 4 menos beta y aquí sería R7 seno de 4 menos beta y aquí tendríamos T5 que todavía está del lado izquierdo así que queda con su signo original menos R5 S5 R5 coseno de 5 y T6 que si está del lado derecho al pasarlo al izquierdo cambiaría de signo sería R6 seno de 6 que sería menos R6 coseno de 6 y ya tenemos el Jacobiano buena observación listo es seno coseno entonces ahí ya tendríamos nuestro Jacobiano que ya sabemos lo utilizamos para eso de problema de posición pero también nos sirve para el problema de velocidades y para el problema de aceleración entonces por eso es muy importante sacar el Jacobiano porque nos va a servir para los tres problemas ya tengo el X y si ya tengo el X ya tengo el X punto ¿verdad? el X punto es prácticamente pan comido en este caso en este caso X punto sería igual a omega 3 omega 4 omega 5 omega 5 ya tengo entonces el X punto el J me falta el término B sub Q vamos a ver vamos a escribirlo aquí vamos a hacer un espacio para escribir el término B sub Q bueno esto es lo primero que tenemos que tener claro es que como ahora yo tengo dos lazos el tamaño del vector B sub E va a ser de 4 por 1 o dicho de otra manera es como si ahora B sub E tuviera dos pisos tengo dos pisos tengo piso superior y piso inferior entonces tengo que hacerlo digamos en esa forma como bloque voy a hacerlo así para que lo visualice realmente es más pequeño vamos a hacerlo pero para qué voy a hacer aquí una pequeña división de los verdecitos estas divisiones simplemente son ilustrativas porque al final hay que borrarlo pero ayuda digamos a visualizar esto tenemos el piso arriba que es esto piso de arriba y tengo el piso el piso de arriba correspondería al primer lazo al lazo número 1 también esto es muy importante porque si ya yo tengo una secuencia a un orden de mis lazos tengo que respetar ese orden de los lazos tiene que ser el mismo orden de los lazos que utilicé para crear el jacobiano aunque empecé con este como mi primer lazo y ahora ya va a ser el segundo este es el lazo 1 este es el lazo 1 este es el lazo 2 este es el lazo 2 tengo que preservar ese orden entonces en este caso el piso de arriba corresponde al lazo 1 y en este caso en el lazo 1 es donde tengo la entrada la entrada del mecanismo ojo con esto es la entrada de mi mecanismo es la entrada en este caso y la entrada es angular y está el lado izquierdo así que pasaría el lado derecho negativa entonces la entrada en este caso sería voy a cambiar el color del lápiz en este caso sería menos R2 omega 2 menos seno o sea ese es en el lazo 1 ahora si ya vamos al piso de abajo en el piso de abajo voy a trabajar con el lazo 2 y la pregunta es donde está la entrada del mecanismo en el lazo 2 la respuesta es no tiene entrada en el lazo 2 ojo es la entrada del mecanismo ok no la entrada del lazo es la entrada del mecanismo fíjate que el E nada más está apuntando al Z2 esa es la entrada y en el lazo 2 no hay ningún Z2 entonces como no hay ningún Z2 no hay entrada en el lazo 2 y que hacemos ahí dejamos esto así en blanco no no se puede dejar en blanco porque el vector tiene que ser de 4 por 1 simplemente este señor lo rellenamos con 0 0 0 para que mi vector me quede de 4 por 1 y maldad no se ponga bravo y así también de esa manera lo voy a pedir yo en el examen ya entonces si usted solamente me pone la parte de arriba y no me pone los dos ceritos de abajo igual se lo pongo malo aunque me diga no pero si le puse lo de arriba no porque solamente me puso un vector de 2 por 1 y el vector ahí en este caso tiene que ser 4 por 1 se me adelantó aquí bueno ya me adelanté un poquito las aceleraciones pero en este caso es muy parecido en este caso ya tengo el Jacobiano recordemos aquí que esta en el sitio era 7 ¿verdad? bien ya aquí el término de aceleración de entrada y ese es otro que les puedo comentar es que si ya tú construiste el vector velocidad de entrada el vector de aceleración de entrada tiene exactamente la misma forma simplemente cambia el omega por alfa y ya pero el resto es igual entonces realmente los que te tienen que preocupar son estos dos términos normales y los términos de Coriolis si es que hay Coriolis de entrada uno generalmente cuando ve el problema cuando usted lo observa cuando ve el diagrama cinemático de problema usted con su conocimiento ya previo de dinámica tiene que inferir si hay Coriolis o no hay Coriolis sin embargo el análisis de las variables te lo va a confirmar estas seis barras ¿hay Coriolis o no hay Coriolis? no hay Coriolis de acuerdo no hay Coriolis en este caso no hay Coriolis entonces digamos se pueden relajar un poquito cuando no hay Coriolis y aquí sí creo que necesito más espacio por lo menos necesito este espacio uno más o menos calcula digamos según el tamaño del lazo cuánto sería la cantidad de elementos que voy a tener de acuerdo con eso el espacio digamos de uno como el espacio en este caso tengo dos lazos y eso quiere decir que tengo dos pisos por eso hago esta pequeña división imaginaria después se puede borrar la parte de arriba la parte de abajo entonces empezamos con el lazo de arriba la misma historia esta es la 1 gira la respuesta es sí correcto pasa a la derecha con cambio de signo entonces en este caso va a ser R2 omega 2 cuadrado coseno coseno este señor gira también gira así que y está del lado izquierdo pasa al lado derecho con cambio de signo R3 omega 3 cuadrado coseno de 3 seno este amiguito murió en la primera derivada así que ya ni siquiera lo pensamos Z4 está del lado derecho o sea que queda con su signo original menos R4 omega 4 cuadrado coseno de 4 seno de 4 bien vamos pillando la idea ahora vamos al piso de abajo piso de abajo corresponde al lazo 2 en este caso el lazo 2 sería Z7 también gira y el cuidado que tenemos que tener en este caso con Z7 es que recordemos que Z7 está conectada con Z4 aquí es donde tenemos que no ir tan en automático porque si vamos a veces demasiado en automático la podemos embarrar en la redacción aquí en este caso este amiguito va a tener aceleración normal va a ser R7 pero ya no es omega 7 porque de hecho no existe omega 7 existe es omega 4 ok porque el eslabón al que está pegado 7 es eslabón 4 es omega 4 en este caso y cuando definamos las direcciones de los ángulos en este caso no vamos a poner coseno de theta 7 porque como variable no está theta 7 sino theta 4 entonces tenemos que poner theta 4 menos beta y aquí seno de theta 4 menos beta es decir tenemos que ser consistentes con las variables que se supone se definieron en el problema de posiciones si no existe theta 7 como variable sino theta 4 entonces hay que dejarlo en función de theta 4 en este caso zeta 5 si está está a la izquierda pasa a positivo por eso le damos aquí quieto R5 omega 5 cuadrado coseno de 5 seno de 5 zeta 8 es una tierra así que este murió en la primera derivada y me queda zeta 6 me quedaba del lado derecho originalmente así que era negativo R6 omega 6 al cuadrado coseno de 6 seno de 6 entonces realmente es donde yo tengo que tener mucho cuidado es en estos elementos que tienen variables relacionadas es decir esos son los que tengo que trabajar con bastante cuidado los términos vectoriales que tienen variables relacionadas para escribir correctamente los subíndices y no tirarme la solución de acuerdo entonces ya yo sumo el A sub E y el A sub KN voy a tener finalmente un vector de 4 por 1 que va a ser el lado derecho de mi ecuación de sistema de ecuación lineal y ya tengo digamos mi problema de aceleraciones para el caso del mecanismo de 6 barras de Watt vamos a trabajar con este este se pone interesante porque este si ya tiene deslizamiento y en este caso voy a hacerlo para que la entrada sea el deslizamiento para que se ponga interesante esto bien entonces en este caso ya bueno se puso más fácil porque es de un solo lazo ya estamos haciendo de 2 y otras regresamos a 1 pero este tiene su cuestión particular en este caso tengo este señor sería Z2 Z3 Z1 Z4 lo interesante recordemos de este mecanismo es que el ángulo que hacen estos dos es constante y lo vamos a llamar beta eso quiere decir que no existen independientes digamos estas dos variables T3 y T4 sino que T4 está relacionada linealmente con T3 y eso va a afectarme digamos mi sistema digamos mi solución pero como les dije en este caso mis variables originales serían estas tres serían T3 R3 y T2 originalmente digamos en la solución de posición había escogido como T2 con mi solución pero en este caso voy a escoger como entrada a R3 para que vean ustedes como sería una entrada de longitud voy a escoger como entrada de R3 y en este caso como escojo entrada de R3 mi vector X voy a dejarlo como T2 y T3 y eso quiere decir que X punto es omega 2 y omega 3 y aquí yo les había dicho en el ejercicio anterior que uno cuando ve el mecanismo directamente cuando ve el muñequito ya uno sabe si hay coriolis o no ¿verdad? ¿qué me pueden decir de esto? ¿hay coriolis o no hay coriolis? y por variables ¿cómo sabe uno que hay coriolis? más sencillo todavía porque en este caso cuando hay coriolis es cuando para un mismo vector las dos variables las dos cantidades de ese vector son variables fíjate en este caso para el Z3 el R3 y el T3 son variables o sea las dos cosas que pueden cambiar en ese vector cambian longitud y dirección y eso significa que hay coriolis automáticamente ¿de acuerdo? o sea en variables si tú ves listado de variables ya sabes si hay coriolis y cuántos términos de coriolis hay porque puede haber más de bueno en este caso en este problema no lo hay pero digamos ya en problemas que tienen muchas más variables puede ocurrir más de una vez que el vector esté cambiando también de longitud y de dirección simultáneamente y eso te va a dar obligatoriamente un término de coriolis bien en este caso continuemos y vamos a construir el Jacobiano recordamos el viejo el truco que estamos viendo aquí de construir el Jacobiano a partir de el lazo directamente sin tener que pasar por Y en este caso recuerden que como entrada ya hemos dejado el R3 ¿no? en el caso Teta 2 aquí Teta 3 perfecto entonces en este caso tendríamos aquí tenemos un Teta 2 sí señor aquí está el Teta 2 el señor Teta 2 entonces en este caso Teta 2 tendríamos menos R2 seno E2 y R3 perdón estamos adelantando mucho y es R2 coseno E2 y aquí tenemos R3 voy a hacer un poquito de espacio porque este término se nos va a alargar ya ustedes creo que ya visualizan por qué y es porque a ver ahí con Teta 3 van a aparecer tanto este como este dependen de Teta 3 entonces yo tengo que recordar la relación que teníamos entre esas dos variables por ejemplo teníamos este es Teta 4 pero este es Teta 3 y este de acá hasta acá arriba es Teta 4 y la diferencia aquí está es Beta en este caso sería como yo tengo como variable aquí en este caso es Teta 3 sería Teta 4 es Teta 3 más Beta esta es mi relación lineal de esas dos variables entonces ¿dónde va a aparecer esa relación al momento de sacar acá las derivadas? en este caso en este caso tendríamos que en este caso Teta 3 tiene que ver con Zeta 3 y está positivo o sea que en este caso sería menos R3 seno de 3 y en este caso sería R3 coseno de 3 pero también dependería de Zeta 4 en este caso ya cambiaría aquí el signo más R4 seno de 3 más Beta y aquí sería menos R4 coseno de 3 más Beta y ahí sí ya cierro mi llave y ahí tengo mi matriz y así en este caso es una matriz de 2 por 2 simplemente que el término 1, 2 y el término 2, 2 son un poquito más grandes por la relación que tenemos entre las variables pero ahí está y faltaría en este caso el vector de entrada vamos a definir el vector de entrada para terminar nuestro problema de velocidad como la entrada la hemos definido como R3 en este caso es una entrada de tipo lineal entonces yo defino mi término de entrada el término de entrada estaría dentro de Z3 y quiere decir que al pasarlo a la derecha va a pasar negativo entonces va a pasar como un menos R.3 coseno de 3 T9 ese es mi vector de entrada para entonces hablar del lazo de aceleración listo entonces recordemos que en esta ecuación de aceleraciones tiene esta forma Jacobiano equitos puntos igual a estos tres términos una aceleración de entrada más un término de aceleración normal más un término de Coriolis si lo hay y en este caso si lo hay ya no lo sacamos así que no lo voy a repetir vamos a definir el vector equitos puntos en este caso mi vector equitos puntos va a ser alfa alfa 2 y alfa 3 alfa 2 y alfa 3 alfa 2 y alfa 3 y ahí lo tenemos es equitos puntos vamos con la aceleración de entrada recordemos nuevamente que la entrada está aquí pero por el lado de la longitud así que la entrada es de longitud sería menos r 2 puntos 3 coseno de 3 seno de 3 ese es mi término de aceleración de entrada que es de la misma forma que tiene el término de velocidad solo que en velocidad era r punto 3 coseno 0 en este caso es r 2 puntos 3 coseno 0 el signo más o menos depende de su ubicación dentro de la ecuación del lazo por eso es clave tener a la mano siempre la ecuación del lazo para esta clase de problemas y entonces sigue el término de aceleración normal o los términos de aceleración normal vamos a ponerlo un poquito más despacio que siempre es el término más más largo de toda la ecuación y entonces tendríamos z2 gira claro que si gira así que va a tener término normal pasa a la derecha positivo que va a ser más r 2 omega 2 al cuadrado coseno ten z3 gira claro que si gira así que va a tener término normal también pasa a positivo va a tener un r 3 omega 3 cuadrado coseno de 3 0 de 3 z1 ya sabemos que murió y nos queda z4 z4 gira claro que si gira y ya está al lado derecho así que va a pasar negativo menos y aquí hay que ir como pesar un poquito el freno y tener cuidado porque hay que recordar la relación de variables entre z4 y z3 va a ser r4 pero aquí no puedo poner omega 4 cuadrado porque ya como tal z4 no existe como variable sino z3 por lo tanto esto va a ser omega 3 omega 3 cuadrado y también la dirección en este caso va a ser coseno de 3 más b seno de 3 más b de acuerdo y finalmente pues ya cerramos con broche de oro y vamos a poner aquí nuestro término de Coriolis como les decía realmente los términos de Coriolis son fáciles de sacar si yo tengo clara cuáles son mis variables en este ejercicio lo habíamos escrito en la página anterior pero en este caso la repito aquí para mayor facilidad ¿verdad? habíamos definido que mis variables originales eran theta 2, theta 3 y r3 ¿verdad? y aquí identificamos que hay Coriolis porque tenemos tanto theta 3 como r3 variando para un mismo vector es decir cambia tanto de longitud como de dirección y eso automáticamente significa que hay Coriolis y entonces esas mismas dos variables son las que tú utilizas para construir tu término de Coriolis básicamente vas a escribir tu término de Coriolis que depende del vector z3 y como depende de z3 va a pasar al lado derecho al negativo que va a ser menos dos veces r.3 omega 3 menos seno de 3 coseno de 3 y eso es todo ese es mi término de Coriolis a los problemas vamos a arrancar con este ejercicio que es un 6 barras pero es una combinación digamos de a nivel acoplador y esas cosas vamos a ver entonces en este caso voy a hacer este voy a hacer 1 voy a hacer 2 voy a hacer 3 y el término va a ser 3 a 4 ya tenemos el primer lazo típico 4 barras voy a cambiar aquí el color para hacer el segundo lazo hacer la esquina azul segundo lazo digamos como también ya conocemos el manivela corredera pues podemos hacer un lazo digamos utilizando esa y uno paralelo aquí cierro por este lado Z6 con el de ahorita los nombres lo de acá y este lo continuo por aquí esto es un poquito largo si me ponemos la mano Z5 Z6 recuerden uno no cambiarle los números a los eslabones que ya tienen un número uno le asigna ya un número arbitrario a los Zs que no están asociados a un número de eslabón no utilizado en este caso ya utilizo hasta el 6 de ahí para adelante puedo utilizar los que yo quiera por ejemplo esto lo puedo llamar Z7 y esto lo puedo llamar Z8 ¿de acuerdo? y aquí enseguida ya puedo utilizar aquí el famoso beta otro beta y entonces definamos nuestras ecuaciones de lazo en este caso la primera sería la clásica cuatro barras Z2 más Z3 igual a Z1 más Z4 y la segunda sería vamos a coger un lazo bastante grande que va a ser todo este de acá que va a ser en este caso Z2 más Z7 más Z5 es igual a Z1 más Z6 más Z8 ese va a ser lazo 1 y lazo 2 ¿de acuerdo? lazo 1 y lazo 2 voy a definir mi entrada en este caso voy a tomar la entrada aquí omega 2 y de una vez alfa 2 es decir entrada de velocidad entrada de aceleración entonces mi entrada va a ser Zeta vamos a tener un vector X en este caso lo voy a colocar transpuesto para que no ocupe tanto espacio que va a ser en este caso Z3 Z4 Z5 y R6 porque en este caso la última variable va a ser de longitud R6 bien como ya tengo ese señor o sea que me usa nuestro Jacobiano ah bueno no está de más poner aquí mi relación para los que no Z7 Z4 más Zeta porque esta relacióncita tenemos que tenerla en cuenta aquí con este muchacho con Z7 para que no se nos pase a la hora de de sacar el Jacobiano entonces en este caso y también cuando va a escribir unos términos de velocidad y aceleraciones hay que tenerla en cuenta no se la puede volar un veamos voy a ponerlo aquí para tener espacio para nuestros Jacobiano tenemos este color necesito nuestras variantes T3 4 5 Z7 perdón bien entonces como tengo dos lazos acuérdense dos pisitos tengo dos pisos entonces arrancamos con T3 aquí está nuestro amigo T3 T3 entonces en este caso puedo colocar aquí directamente menos R3 seno de 3 R3 coseno de 3 y T4 cambia el signo entonces sería R4 seno de 4 menos R4 coseno de 4 y aquí estos amiguitos se vuelven 0 0 0 y 0 T3 en este caso ¿qué dicen ustedes? T3 existe o no existe? ah no mentira aquí este T3 no T4 T3 T3 más beta este T3 está aquí metido entonces en este caso sería R7 R7 seno de 3 más beta que sería R7 coseno de 3 no T4 aquí si no aparece en ese lazo 0 y 0 T5 si aparece ah mentira no sé es lo malo cuando uno se va muy en automático ¿no? amiguito es R6 ahora sí sigamos T5 que en este caso sería menos R5 seno de 5 y aquí sería R5 coseno de 5 y así viene la bien el importante porque este sí es uno que no habíamos visto antes cuando la variable es R en este caso lo que uno deriva es el el coseno en este caso no harías coseno y seno sino que lo que derivas es el R o sea que el coseno y el seno te quedan como constantes y en este caso como ya están del lado derecho quedan del lado izquierdo en este caso va a ser menos coseno de 6 menos seno de 6 siendo que el theta 6 debería ser un parámetro es decir es fijo y es igual a la inclinación de la ranura ahí tengo el Jacobiano la ecuación de velocidades que sería esta el Jacobiano por x punto igual al vector velocidad este prácticamente ya tengo el Jacobiano el x punto simplemente sería derivar este amiguito lo voy a poner de todas maneras porque quiero resaltar aquí un detalle importante y luego si vamos a pasar a la parte de el x punto a la hora de escribirlo lo vamos a escribir así sería aquí omega 3 omega 4 omega 5 y este amiguito lo dejamos como r punto c esperemos que se actualice r punto c bueno escribíamos el término b sub e entonces para cerrar esta parte de velocidades vamos a escribir el término b sub e para cerrar esta parte de velocidades en este caso recordemos que el término b sub e tendríamos dos pisos para dejar un poquito de espacio aquí y vamos a hacer aquí la división tendríamos para el lazo uno donde estaría la entrada la cual sería nuestra entrada de movimiento hemos dicho que la entrada era el eslabón dos aquí tenemos entrada en el lazo uno lazo uno el lado izquierdo pasa al lado derecho negativo entonces sería menos r2 omega 2 menos seno de dos o seno de dos y en el lazo dos usualmente también tenemos la misma entrada es decir el setado se está en los dos lazos en este caso y también está en la izquierda o sea que en este caso tendríamos menos r2 omega 2 menos seno de dos o seno de dos y ahí sería nuestra entrada vector de cuatro por uno y con eso tenemos todos los elementos para armar nuestra ecuación de velocidades bueno recordamos que nuestras ecuaciones estaban allá adelante ¿verdad? entonces igual escribimos nuestra ecuación genérica de aceleraciones que sería esta esta va a ser nuestra guía cubiano que ya lo tenemos dos puntos igual a estos tres términos ecuación de entrada más términos de aceleración normal más términos de coriolis en este caso pregunto ¿hay términos de coriolis? ¿sí o no? no hay términos de coriolis así que nos olvidamos de este término recuerden de todas maneras que en el examen usted tiene que ponerme que el término es cero o ponerme una sencilla que me ponga así por eso es cero ya con eso ya se salvan de que les ponga mal pero hay que escribir algo entonces vamos a escribir estos dos términos aceleración de entrada voy a ponerla aquí arribita porque este no es muy grande recordemos que son dos lazos y por lo tanto es un bloque de 4 por 1 entonces en este caso recordando que tenemos las dos entradas en los dos lazos el lazo 1 y el lazo 2 y las dos entradas son angulares de hecho es la misma entrada simplemente que está repetida en los dos lazos en este caso tendríamos menos r2 alfa 2 menos seno de 2 o seno de 2 y abajo tendríamos menos r2 alfa 2 menos seno de 2 o seno de 2 este es nuestro vector de entrada vamos con el término de aceleración normal voy a ponerlo por aquí abajito para que quepa porque este si es largo caso el cochetico este va a ser largo sobre todo por la ecuación 2 así que no lo voy a cerrar todavía ya lo cierro cuando acaba el término de abajo pero hay que cerrarlo para marcar que se trata de una cantidad vectorial entonces me regreso acá donde están mis lazos parece que tienen la ecuación del lazo a la mano aquí teníamos z2 gira si z3 gira si le vamos por por favor de z2 gira si está a la izquierda así que va a pasar derecha positiva ya vamos a tener aquí r2 omega 2 cuadrado coseno de 2 seno de 2 regresamos acá z3 gira así que va a pasar positiva también más r3 omega 3 cuadrado coseno de 3 seno de 2 regresamos a la ecuación z1 pues muere en la primera derivada así que vamos con z4 z4 y gira así que si menos r4 omega 4 cuadrado coseno de 4 seno de 4 vemos ahí acaba el bloque de arriba después tenemos que borrar algo depende de de que tan largo queda la ecuación 2 la ecuación 2 tiene más términos así que posiblemente sea más largo o no vamos a ver tenemos entonces en la ecuación de abajo lazo 2 z2 también gira en el estado de la entrada así que vamos a tener otra vez aquí el término r2 omega 2 cuadrado coseno de 2 seno de 2 tenemos el término z7 también gira porque está conectado el eslabón 3 así que en este caso vamos a tener también positivo acá r7 pero aquí el omega no es 7 es omega 4 omega 4 y aquí sería coseno de pero mentira este no es omega 4 ni siquiera este es omega 3 omega 3 en este caso sería 3 más beta x seno de 3 ya tenemos al 7 ¿cuál sigue? 5 gira claro que gira así que en este caso tendríamos que había que chequear si todavía está en la izquierda pasa derecho positivo más r5 omega 5 cuadrado coseno de 5 seno de 5 z1 ya sabemos que murió en la primera derivada si esto es constante me queda z6 la pregunta z6 gira y la respuesta es no no gira porque zeta es constante así que ahí no hay aceleración normal entonces mucho cuidado con eso porque cuando uno va muy en automático es capaz de meterle esto menos r6 omega 6 omega 6 al cuadrado coseno de 6 seno de 6 y hasta le mete el r8 omega 8 cuadrado coseno de 8 seno de 8 si le meten esos dos términos se tiraron el problema porque ninguno de esos términos existen en el caso de 6 6 no gira porque zeta 6 es constante es parámetro y en el caso de 8 es un eslabón de tierra bueno no es tierra realmente sino que él tampoco gira él simplemente se va desplazando con el bloque así que estos dos realmente no existen y sería un error ponerlos es por eso digamos recomiendo no ir tan en automático cuando esté uno escribiendo estos términos hay que irle chequeando para no cometer esa clase de errores y ahí tenemos nuestro término de aceleración normal uno ese con el término de aceleración de entrada y con esos dos ya tengo el término de la derecha de mi ecuación de aceleración